... ...buen tiempo, un buen clima, muchísima gente... ...mucha devoción en torno a nuestro patrón... ...y un día grande... ...se celebra con mucha devoción sobre todo en torno a San Blas... ...y el patrón de la Garganta... ...para que nos la preserve durante todo el año... ...y luego pues entre los amigos... ...pues disfrutando... ...en especial también este año con este tiempo... ...pues también que nos ha acompañado... ...y por lo tanto un día más... ...un día para tenerlo en cuenta en el calendario... ...y poder estar en compañía de los más queridos... ...el municipio como Caspe aquí muy cercano... ...hay mucha devoción... ...todos los años que caigan, el día que caiga... ...pues hay que regalar lo que es un día entre semana... ...sí que es fiesta local en Ciprana... ...pero en Caspe no... ...y por lo tanto agradecer que nos acompañen también en este día. Para los pueblos es muy importante celebrar cualquier cosa... ...pero los santos que hemos celebrado toda la vida... ...que nos reúnen a... ...no solamente a los vecinos del pueblo... ...sino a los de toda la comarca... ...es muy importante mantener las tradiciones... ...a mí me encanta venir, procesionar... ...acompañar a todos los vecinos... ...tomar el vermú popular ahora... ...y en cualquiera de los casos... ...compartir un día de fiesta, de festividad... ...con todos los vecinos de la comarca. Caspe y Ciprana son pueblos... ...pues que prácticamente solo nos falta ya estar en los manados... ...lógicamente pues es una cercanía muy estrecha... ...es una relación muy buena... ...que tenemos entre todas las poblaciones... ...y tanto los cipranescos siempre cuentan con nosotros... ...y siempre nosotros contamos con ellos... ...por eso no podía ser de otra manera... ...que estar acompañándoles en un día tan importante. Vendemos los bollos, bendecidos... ...y las cintas de San Blas... ...1.200... ...encargados al menos, si había más no lo sé. El pequeño beneficio que queda, cuando queda... ...porque si sale un día de lluvia... ...por eso a veces dicen... ...encarga más, no, es que no se hacen en 10 minutos... ...las cintas no pasa nada... ...pero si sale un día de lluvia... ...ha habido años que los hemos tenido que regalar. Lo cierto es que llevamos un montón de años viniendo... ...sin faltar... ...y es curioso que como... ...la procesión se hace el día del santo... ...caiga el lunes, martes, jueves, viernes... ...aún así, pues hacemos lo posible para poder estar aquí... ...porque la verdad es que aquí estamos muy a gusto. Yo creo que Caspe y Chiprana siempre la cercanía que ha habido... ...y la comunicación que ha habido entre nosotros... ...pues hace que estemos... ...o bien aquí o nos encontremos en Caspe... ...pues siempre nos hemos saludado... ...y siempre ha habido muy buen... ...muy buen ambiente, muy buen rollo entre nosotros... ...pues hoy tocamos una que se llama... ...Marcha de los Reyes de Aragón... ...con una partitura que además preparó un músico aragonés... ...y que lo llevábamos ya en carpeta... ...y que normalmente lo solemos interpretar en el día de Reyes Magos... ...y pues una música muy triunfal... ...para ocasiones así, majestuosas. ...colaborando con el pueblo y con la fiesta... ...echando una mano para todos, que es para todos esto... ...el día más importante se supone... ...aunque haya otras, que haya más gente y eso... ...pero es el patrón y de toda la vida pues se ha estado ahí. Es espectacular aquí, vienen todos los vecinos de Caspe... ...y nosotros también, los que son del pueblo... ...también vuelven al pueblo... ...muy bien, muy bien, es un día que se celebra muy bien. Las fiestas son muy buenas... ...pero antes cerraban hasta las tiendas de Caspe... ...y los colegios... ...y había tres orquestas de Caspe. De Caspe, prácticamente somos los mismos... ...yo tengo muchos conocidos aquí... ...y esto es una maravilla. Es muy bonita, esta fiesta es muy bonita. Son personas, son gente que se hacen querer mucho... ...y venimos muy a gusto, venimos todos los años... ...y venimos muy a gusto. Señor, ten piedad de nosotros... ...un día muy bonito, precioso... ...porque, bueno, yo no soy de aquí... ...que soy de Caspe, pero es igual... ...ya me siento medio chipranesca... ...y te acogen de verdad con los brazos siempre abiertos. Casi todos los años intentamos estrenar algún canto... ...porque bueno, la misa abaturra pues es muy... ...siempre se canta lo mismo, la entrada, las lecturas... ...pero siempre intentamos hacer algún estreno... ...y este año ha tocado estrenar el canto del ofertorio... ...a lo largo del año pues no solo hacemos esta misa abaturra... ...sino que también participamos para la festividad de San Marcos... ...y para San Roque. Hoy pues para mi marido es la más grande de... ...porque es de aquí, ha nacido aquí, se ha criado aquí... ...y se llama Blas... ...se llama Blas y nació el día de San Blas... ...siempre que podemos venimos, ahora... ...cuando lo hemos podido no hemos venido, pero yo... ...y ahora el vermouth... ...como patón de la garganta... ...que nos preserve la garganta a todos durante todo el año... ...hasta el año siguiente que volvamos a venir aquí... ...y que todos nos volvamos a reunir una vez más... ...el año siguiente también aquí, por supuesto. Normalmente a veces nos cría buena cosecha... ...hasta de momento vamos bien, que nos ha llovido mucho... ...estamos contentos todo el pueblo... ...y ahora pues que termine el año y vaya bien. Sobre todo que nos cuide, que nos dé salud... ...que como años tenemos muchos... ...hay que pedir salud... ...que envejezcamos poquito a poco. Y que me proteja, que yo ni siquiera pierdo la voz... ...con lo cual fenomenal... ...ya me la he puesto nada más... ...que me la ha dado el señor alcalde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!